Bueno, hoy tuve ganas de salir a caminar por las calles de mi comunidad. Ya por estos momentos, ya me siento cansada, he caminado bastante. Entonces ya voy buscando mi casa, mi casa. Entonces, como les iba diciendo en el video anterior, que era la primera parte, esta sería la segunda parte. Yo voy a comenzar a tomar video. Esto es algo que no es extraño, no es algo nuevo. Ya esto se conoce y es dominio de la población. Pero juntos podemos. Como dice el dicho, una golondrina nos hace verano. Entonces, juntos podemos. ¿Cómo? Tenemos que. Sería lindo la verdad. Porque les pudiera decir, esterilicemos a los perritos para evitar la reproducción en la calle. O se van reproduciendo y así van, y así van, y así va. ¿Qué pasa? Los perritos andan en situación de calle, entonces se van reproduciendo y reproduciendo. Y no se detienen. Porque ellos son animalitos. Nosotros somos los seres humanos que debemos cuidarlos a ellos. Porque ellos fueron primero que nosotros, los seres humanos. Sin embargo, pues, lastimosamente no se da. Sería lindo decir, eso les iba a decir, pero corté el video. Pausa un momentito. Que hubiera, que hubiera, que hubiera, un hospital. Creo que ya se los había mencionado antes. Un hospital, no solo en Masaya, Nicaragua, sino a nivel de toda Nicaragua. Hospitales, veterinarios, donde se puedan esterilizar los perritos. Y que se aplique la ley para los, en defensa de los animales. Ahorita voy a tomar video a un perrito que todos los días lo miro. Y pues, conocí a este muchacho, como les decía, un proyecto personal de amor con colas. Ahora lo quería grabar, pero no pude. Ahorita viene para acá. Me voy a agachar, para que lo vean. Como él viene caminando. Viene, 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 viene caminando, viene caminando.